Buenas gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cada uno de ustedes, estoy ahí con este auricular extraño para que se escuche mejor el sonido nos acaba de llegar un anuncio de una Movil Home que se está vendiendo, que está en Lawrenceville, en Georgia es una zona excelente, Lawrenceville es una zona muy buena en Georgia y la casa es año 2019 así que te vamos a mostrar la Movil Home, vamos a ir comentando lo que a nosotros nos va apareciendo y también para que tú saques tu propia opinión, acuérdate que las Movil Home que nosotros mostramos no son nuestras propias nosotros estamos pasándote lo que a nosotros nos van llegando para mostrarte así que bueno, vamos a verlas juntos y tal vez te puede servir porque hay posibilidades de financiación en esta Movil Home vamos con el vídeo acá estamos llegando a la zona, estos Lawrenceville, acá están los datos de contacto del dueño, acordate si querés ahí tenés el teléfono y el mail para que lo contactes directamente a él en la parte de afuera te das cuenta que es una casa, una Movil Home nueva, es 2019 por eso el precio de 70 mil dólares no es una casa antigua del 80, del 90, del 70 reformada es una Movil Home nueva, tiene solamente 3 años, el siding está nuevo, tiene la puerta esta que es de vidrio que es la antepuerta digamos y después está la puerta y está completamente alfombrado toda casi, acá tenés lo que es la sala bueno, obviamente no tiene nada de humedad, luces empotradas, acá tenemos el pasillo que conecta, me parece muy interesante porque cuando entras al lado izquierdo te conectan los dos cuartos pequeños acá tiene uno de los cuartos, esta Movil Home tiene tres habitaciones y dos baños completos con shower los dos baños, calefacción y aire acondicionado central acá vamos en el primer cuarto, vamos viendo y acá tenemos el closet que tenemos en el primero de los cuartos ¿está bien? acordate, dejame tu comentario si tenés algún estado que querés ver para nosotros mostrarte Movil Home que aparecen bueno, acá vamos saliendo ya del primer cuarto entonces si nos dirigimos a la parte izquierda yo lo puse un poco en cámara lenta para que se trate de mover lo menos posible el video acá vamos a tener el cuarto, digamos, para que usen el baño, perdón, para que usen las personas de los cuartos, las visitas bueno, con el shower, con su pileta es que esto está todo nuevo, tiene solamente tres años, o sea, esto no tiene ninguna reparación así que haya necesitado, ¿verdad? y acá tenemos el otro cuarto este, también, ahí viene el aire acondicionado central con también lo que es, este, en su closet y bueno, ahí con toda la ventana con persianas nuevas y demás, ¿no? así que bueno, vamos a salir de aquí ahora y vamos a ir hacia el lado del pasillo el living que vimos, me pareció muy interesante acá la cocina miren esto ahora la cocina es amplia, ¿no? viene con su refrigerador con su estufa, con su microondas este, con su lavaplatos todo eléctrico y aquí a la derecha, esta parte van a ver que tienen el espacio para desayunar y para almorzar parece algo sencillo, pero esto le hace un espacio mucho más amplio a la mobile home y este espacio que ven a la derecha acá es porque acá está el lavadero está el lavado para lavar y secar y la máquina era acondicionado no sé, me pareció muy bueno porque no, como que no se ve de lejos y acá tenés el máster el máster es sumamente grande, la verdad acá tenés lo que es el máster tenés el closet que está iluminado aquí y acá hay como un segundo closet que lo puse también en cámara lenta porque, para que se aprecie un poco mejor este closet del otro lado tiene como como una ventana o sea, tranquilamente se podría hacer alguna alguna reforma interesante acá si corremos aquí la puerta esta del closet ven que va a tener como una separación aquí ¿no? y tiene como unos estantes ahí abajo porque, pues bueno apoyar algo yo creo que se puede hacer alguna reforma alguna cosa interesante ahí por la ventana que tiene tipo algún estudio o algo por el estilo creo que quedaría muy muy bien ahí y acá tenés el otro baño que es exclusivo para el máster que es el baño que también está completo que tiene shower este todo completo y y bueno este es el baño ya que corresponde a lo que es la parte del este del máster digamos así que bueno gente el precio de esta mobile home es de 70 mil dólares está ubicada en un parqueadero el parqueadero se paga alrededor de 600 por mes pero le digo Loresville es una zona excelente y el parqueadero este es una zona excelente en Georgia escríbanle y contáctenle al teléfono que aparece en el comienzo del video y una cosa importante esta mobile home hay posibilidades que la puedan financiar la administración de este parqueadero así que simplemente contactate escribir al correo electrónico o llamar rápido al teléfono que te aparece y decirle que estás llamando de parte del canal sobre ruedas porque ellos te van a hacer una atención especial para que puedas comprar esta mobile home si tienes una mobile home para vender simplemente contactanos te dejo el enlace aquí abajo para que tú apretes y me digas tengo una mobile home para vender quiero mostrarla quiero verla a los miembros del canal y nosotros te la vamos a mostrar dejame tu comentario dejame de que estado necesitas ver mobile home y bueno y ahí te voy a poner algún dedito más de eso te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video chau chau chau